El Frente Docente de Lista Celeste, que se va a realizar, como bien dijiste, el 31 de marzo. El viernes pasado, ahora cero, se cerraban las inscripciones de listas y la presentación de candidatos, en la cual quedamos únicamente dos listas de las cinco que hemos participado anteriormente para presentarnos ahora el 31 de marzo. ¿Qué expectativas tienen? Porque convengamos que han pasado por una crisis institucional muy fuerte, de falta de representación en el medio, sin poder realmente discutir las paritarias, teniendo en cuenta que falta muy poco tiempo para el inicio de clases. ¿Tienen poco margen también para esto? Y sí, ¿no? Bueno, uno de los temas, la verdad que institucionalmente la venimos padeciendo mal hace muchos años. Y en estos últimos tres, cuatro años fueron los peores, los peores en las cuales no tuvimos representatividad, no tuvimos, teníamos las puertas del gremio cerradas, fue el caos total que jamás se había visto en el gremio. Y en cuanto a las paritarias, tenemos una interventora que seguramente ella estará en el proceso de paritaria hasta que nosotros logremos tener una comisión directiva electa por los colegas y a partir de ahí sí, empezaremos a trabajar nosotros el tema de las paritarias y de todas las problemáticas que tenemos en la educación, ¿no? Porque no tan solo es la paritaria, ¿no? ¿Quiénes lo acompañan? Y me están acompañando el profesor Reynoso, el profesor Guanuco, seríamos los tres principales cargos, ¿no? Que estaríamos en la lista celeste del Frente Docente. ¿Usted está como candidato a...? Yo estoy candidato a secretario general, voy encabezando la lista, y bueno, ¿no? Con la propuesta que me vienen conociendo como lista celeste y blanca de ese año, un trabajo independiente por y para los docentes exclusivamente, porque tenemos muchas necesidades institucionalmente, gremialmente y como educadores para estar buscando pelea en otro ámbito que no nos corresponde. Somos respetuosos de todas las luchas, pero yo principalmente creo que cada lucha se debe hacer en cada ámbito. La nuestra es puramente de la educación.